La historia comienza en esta casa Aparentemente hay algo aquí que no es humano Esto se va a poner feo Creo que es muy obvio que si Se chinga el perro ¿Qué clase de ente diabólico le quita la vida a un pobre perro? Llega esta pareja que son realmente quienes viven en esta casa También viví el perro pero... Son una joven pareja que discuten Porque la madre del chico le regala una olla A la chica para que prepare la comida del día de acción de gracias Que es al día siguiente Ella menciona que es una desgraciada que solo quiere joderla Y al final decirle que hizo todo mal Pero él defiende a su madre diciendo que sabe que es una loca bruja Malintencionada Pero que ahora solo quiere incluirla en la celebración Que tendrán al día siguiente Él razonablemente le dice que la llamará Para decirle que no irán Pero ella se niega Mujeres Él deja claro que sabe que su mamá es grosera Pero ella le dice que es una perra furiosa y maliciosa Comienza a llorar por no cocinar parte de lo que ella misma hace comer al día siguiente El tipo la consuela La cosa que se la envió al perro los observa Estos están bien feos Ella pregunta por el perro y él dice que está en la perrera Se molesta y le dice que tanto él como su madre odian a su perro ¡Esta perra está loca! Él le aconseja que cocine el plato que le toque y que salga de eso Mientras él se da un baño Entonces ella le dice que se vaya a la mierda él y su puta madre Que en vez de hacer la comida ver una película Que ya las mujeres no lloran sino que facturan Él le da banda a la loca y se va a bañar Hace palomitas y empieza a ver una película Va por ella si nos preguntamos si al marido ya se lo chingó la cosa O aún sigue vivo porque no se han escuchado gritos de él Se acerca el bicho lentamente Ya te fuiste a la mierda pelirroja Ahora si viene lo chido Van dos y falta el pana que aún se está bañando Mientras se lava las manos timbre el teléfono Y al nadie tomar la llamada pasa a grabar el mensaje Es el padre que le dice que llamó accidentalmente a su madre Y ella escuchó como su pelirroja esposa y él discutían por culpa de ella Dice que su madre se molestó mucho y desapareció Que no le conteste el teléfono Que si la llega a ver le diga que lo llame Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Pero qué ha pasado? Él sale del baño y llama a la mujer Ve la cabeza sobre la mesa Es su madre Le dice que es una pena Él se queja y le menciona Que no puede seguir decapitando a sus parejas Su madre le responde que escuchó lo que su mujer dijo de ella Y menciona que era una mala influencia para él Pero explica que gracias a ella preparará el plato perfecto para el día siguiente Sopa de cabeza Esperemos que algún día hagan la película Y todas las dudas e informaciones que faltan en este breve relato Sean respondidas como Dios manda en una película Sangrienta y sin ninguna censura Salve La clávia Gracias.